Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro vídeo más de Timo en el gente Esta vez os traigo a Timo tanque en la línea del top otra vez, gente Pero esta vez con una peculiaridad clara Que es que vamos a ir en Ranked, gente Es la primera vez que traigo a Timo tanque en Ranked Y vamos a ver qué tal, yo creo que está bastante bien Por cierto, gente, he visto también... Lo vimos ayer, ayer fue el directo, gente Estoy grabando justo el día siguiente del directo Vaya F, ¿dónde está este tío? Estoy grabando justo después del directo de ayer Y ayer vimos un Timo, yo jugué con Vladimir Y vimos un Timo con una build un tanto extraña Tenía el... ahora enseño el objeto que era Que no sé cómo se llama el nombre Espérate, a ver... ¿Cómo se llama? Es un AP, gente Se suele hacer con Mordekaiser, se puede hacer Y con otros más Ahora digo Vale Vale, esa build, gente Creo que es una build que se está llegando ahora bastante A lo mejor la traigo Pero tengo que mirar exactamente cómo se está jugando Creo que se está jugando con la runa de tanque Que también me jugó el chiquillo con la runa de tanque Este tío está jugando muy, muy pasivo Eso me da mucho que pensar, la verdad Estamos aquí... vale, gente A ver, ponemos esto Este objeto, gente Este objeto, el corta... Cortasiegas, ¿cómo se llama eso? Ahora lo miro de nuevo Que no quiero perder el gordito Lo pierdo, tío Y lo pierdo, tío Joder Por... por... por retrasado Menos más que llevamos la runa Que cuando se muere algo al lado de nosotros Eh... Vale Crea grietas, crea grietas Cortasiegas Oí yo, gente Imagínense mi... Vale, él también perdió el gordito Y encima se llevó media vida por delante Así que... Vamos bien, vamos bien Vamos a guardear esto Que seguramente nos vendrán a quedar El... el jungla de ellos Y como siempre, gente Empezamos perdiendo Eh... murió nuestro su por abajo Eh... y nada Un... un día más en la oficina La que te lleva Nice skin Y... eh... YouTube Vamos a... hacer... hacer... eh... Un poquito amable, gente Y... y nada Eh... lo que hay Vamos a ver qué tal es a Shibana A ver... a ver si ahora va a ser tan amable la Kyle Cuando le metamos una buena poronga Vale Vale, vale Perfecto Acá... esta tía está jugando muy, muy pasiva O sea, eres una Kyle Sé que Kyle es basura en los primeros niveles, gente Muy, muy basura, además Pero está jugando muy, muy pasiva Vamos a ver qué pusea un poquito No... no... no fuiste tan... No esperaste tanto, Shibana Tendrías que haber esperado un poquito más Porque me estaba puseando la línea ella Vale Creo que... no sé si quiere venir de nuevo La verdad Vamos a dejar que me pusee esto Ven, gente, que nosotros tenemos más minion ahora Joder Cada vez que quiero explicar algo Se me va lo de farmear, tío A ver Vamos... vamos con la calma Vale Por lo menos vamos más farme que ella Así que... Esta que te lleva, brother Eh... cógemelo Vale Para aquí Hacemos esto por aquí Y... Y yo creo que vamos bastante bien en línea O sea, está jugando bastante defensivo Tenemos prender, gente No tiene flash Así que vamos bastante bien Hacemos así Le tiramos la Q Nos estamos comiendo bastante El... el daño de... de los minions Así que hay que tener cuidado con eso Y vamos a ver qué tal Vamos a ver Vale Hacemos así Le metemos esto Vale Sobrado Vamos sobrado, gente Ahora mismo, eh Hay que tener cuidado con este... Eh... Rek'Sai Que no he estado mirando el mapa ahora mismo No sé dónde está Tiene una kill Rek'Sai, eh Vamos 0-4 Vamos a ver si podemos remontar esto, eh Nuestro mid está fedeando Hay que tener en cuenta eso Y vamos a ver qué tal Eh... la Kyle esta Porque... El Kyle, gente Ya saben que cuando llega al nivel 16 Es un monstruo O sea, tenemos que hacer que... Que ella farmee lo menos posible Sobre todo Y... Intentar dejarla muy por detrás Para que... Antes del nivel 16 Si podemos matarla Mucho mejor que mejor Vale, esta que te lleva Nos curamos, gente Vamos a poner una setita por aquí Porque puede que Rek'Sai Venga dentro de poco Bueno, va a venir dentro de poco Rek'Sai Incluso el feed va... Seguramente va a rotar Así que hay que tener cuidado con eso, gente Con las rotaciones del feed Eh... si hace bien el SS El Yasu Debería de todo salir bien Y nosotros no tenemos Ningún campeón que levante Bueno, si van a... Mira, está este tío aquí Vale Vale, hacemos así Y nos escapamos, gente No queremos rollos ahí Porque no quiero que esa Kyle Se lleve, eh... Nada de... Nada de ventaja, gente Es verdad que no tenemos flash ahora Pero... Si por casualidad me mataban Y la Kyle me mataba Eh... Se llevaba una ventaja Que no queríamos que se llevara La verdad Hay que tener cuidado Porque puede que venga de nuevo Pero no debería de venir ahora El... El... El jungla Porque están por la... Por el dragón, gente Y seguramente el jungla Irá abajo a... A cubrir el dragón Me imagino Es lo que yo pienso, gente Debería de ahora El... 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 Estar por la línea de abajo Debería Vale No sé si me vio No sé si me vio Le tiramos esto Y vamos a hacer esto Me interesa que ella Ahora mismo, gente Eh... Me puse La verdad Yo creo que me la hago En un uno para uno Y me la hago sobrada Además Tengo el prender Obviamente Me interesa esto Que... Que puse la línea Eso me interesa Aunque ahora mismo vaqueará, seguro Vamos a ver si podemos Nada, no podemos Muchos niños para nosotros Vale, el primer gordete del día, gente Muy buena Está aguantando en línea Todo lo que... Todo lo posible este tío, eh Seguramente querrá Eh... Volver a... De base con un objeto en particular No sé cuál Vamos a ver si podemos hacerse la nada Vale, hacemos así No me interesa eso Ah, se la come, gente Esta es la nuestra, eh Ah, no sé si llego No llego, no llego Gente, vaya Vaya F, tío De lo que sacaba él Ah, mira La matamos, la matamos La matamos, gente Vale, vale Esto viene de perlas, eh Pensaba... Mira, y encima tenemos ahora El prender para la siguiente jugada Vale, hacemos así Que vendan ese dragón Ahora mismo no podemos Luchar ese dragón Y encima puede ir la Kaila Ahí con Teleport A ver, si va la Kaila Ella pierde la línea Muy fuertemente Ahora mismo Si va ahí con Tele Por la Kaila Vale, está saliendo bien, gente Mira el Fizz, tío Ah, me dio, gente Vale, puede Gente Puede que nos lo hagamos, eh Fuera de broma Fuera de broma Ah Tuvo la E de nuevo Si lo hubiera A lo mejor si lo hubiera entrado justo, gente Cuando el... Cuando tiró la primera E Creo que me lo hacía Ese fue mi error, eh Ese fue mi error La próxima vez se lo hago Pero nosotros ahora tenemos La Kail fue para abajo, seguramente Ahora tenemos Vamos a hacernos La primera parte del objeto Vamos a hacernos esto Contra el Fizz Y vamos a hacernos esto Ahora mismo estamos muy Muy jetados, eh Ahora mismo Vamos volando Mira, se cambiaron de línea encima Así que Tampoco está tan mal eso A ver si ya su CFDA Con esa Kaila Y vamos a ver Vamos a ver que tal Yo creo que en teoría Podríamos ganarle al Fizz Eh... En su momento Y... Estaba pensando, gente No sé cómo va esta Shib... Va a AP, vale Si la Shibana iba a tanque O iba a de Gente a hacerme off-tank Pero de AP O sea, hacérmelo con el... Con el diente de Nashor Y hacérmelo con... Con ralentización a muerte Con el Ray Lai Y vida Que puede estar bastante bien Ah, mira No se cambiaron de línea al final O sea, ahora mismo La Kaila acaba de perder Mucho, 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 mucho Aquí Y... ¿Vieron lo que hizo el Fizz, gente? Sabiendo que ellos tenían El... El dragón asegurado Eh... Se vino para el... El top A cubrir a la Kaila Así que Lo hizo bastante bien el Fizz Las cosas como son Mira, se... Mira, está rotando otra vez de nuevo Todo pesado ¿Qué tío más pesado? La verdad Vamos a ver si viene No sé si vendrá, la verdad Vamos a hacer así Ah, no viene Estaba quitándose los guard Y tenemos más o menos La zona controlada del top En teoría Si viene un gankeo A no ser que no No nos estemos fijando en el mapa Deberíamos de... De tener controlado Si vienen para poder escapar Así que Vamos bien Hacemos así Vale Vale, podemos, eh Podemos, gente Yo creo que Se puede ganar esto El Yasuo Cogió una kill Eso es bueno Nuestro ADC va Va decentemente Le tiramos esto Salimos bien del trade ¿Ven, gente? Lo que me quita ella a mí Y lo que quito yo O sea, ahora mismo Estamos un poquito Guay Estamos Gucci Mira, está el jungla ahí Lo tenemos bien guardado Gente, lo vamos a poner por aquí Y vamos a poner por aquí Lo malo de esta build Siempre, gente Es el maná El maná Un poquito problema con ella Hacemos así Vale, encima gasta la Q En eso Uf, vale Vale, brother Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Relájate Hacemos así Hacemos así Vale Le baiteamos la Q Ahora sí lo podemos perseguir Vale Vale Cuando él Gasta la Q, gente Le entramos a muerte ¿Por qué? Porque no puede frenarnos De ninguna manera No tiene ralentización ninguna Y la Q de él Es una habilidad Que puede fallar muy fácilmente Vale, está aquí el tío ese Está quitando un guard Pero la verdad Que me da un poco igual Tiramos esto Cógeme esa Vale Se piensa que no tengo maná A ver si se tira Si se tira Eres tonto, tío Vale Y yo creo que funciona Bastante bien El timo tan Esta tía va a 2-0 Bueno, bueno El Yasuo va cogiendo fuelle El Yasuo va cogiendo fuelle Confiemos, gente Este tío Este tío, loco No tiene respeto Por timo, ¿qué? Gente No hay respeto ya En este En esta casa ¿O qué? Respeto a sus mayores Seguramente estará por aquí El Rek'Sai Y no se habrá ido No, por favor No me mates Me estás quitando un montón de vida No No me hace ni un racuño Tío, me estás Yo creo que me estaba curando Gente En vez de De quitando vida Vale Hacemos esto Uh, brother Brother Que sales mal parado De los trades Mi hermano Ah, ¿lo mato? Creo que lo puedo matar, eh Creo que lo mato, eh Si no, se queda muy, muy poco Vale, hacemos Pingamos esto Se quedó a muy poco Pensaba que lo mataba, eh Pensaba que tenía un poquito más de daño Como lo maté al principio con eso Y no se ha comprado resistencia mágica, gente Pensaba que lo mataba Vamos a coger la placa A ver si podemos coger la placa Vale, la cogemos, gente Antes de que termine esto Seguramente estará Eh, mira Está viniendo alguien Estaba claro Este tío lo que quita Lo que quita ese tío ¿Qué cojones? Vale, 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 vale Vamos bien Vamos bien, vamos bien, gente Vamos bien Encima La rotación de feed No tuvo efecto en nada Porque Eh, salió Más o menos mal Porque no consiguió Ni kill ni nada Así que vamos bien No vamos mal, gente Eh, gente Me voy a hacer después El ¿En serio me he quedado con esto? ¿Cuánto me da esto? Ah, F Nada, vamos Vamos nosotros a No quiero No quiero comprar ahora mismo Vamos a Pusear la línea E irnos Y vamos a ver qué tal Ese dragón Sería bueno que lo cogiéramos ¿Cómo él no muere? Ah, dice que ¿Cómo yo no morí? Porque voy tanque, brother O sea Tú no me matas a mí Y va a llegar un momento En el que no me mates Tenemos el SS Está Kyle en mid ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos La torre aquí Encima nos viene bastante bien Esto, gente Para poder pusear E irnos a coger El objeto mítico Que nos va a venir Esto de perla Además Vamos a ver si Podemos conseguir Algo de esta torreta ¿Vale? Está este Dios, que rápido vino, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Que ya quiere hacerse eso Vamos a hacernos el heraldo Vamos a ayudar a esta tía Y vamos para allá Entrenarte se la hace mejor Por si acaso Que venga el fist Y nos joda Hacemos esto Y quitamos Es que quitamos Una barbaridad Para hacer tanques, tío O sea Nuestros básicos Son potentes No son unos básicos Porquería, tío ¿Vale? Pues tú Sibana Si coges el mid Estaría bastante bien Ahora Nos interesa más Que Sibana Coja el mid, gente ¿Por qué? Porque Nuestro mid Está un poquito En la mierda Vale, está esta tía En mid No sé por qué Está haciendo rotaciones A mid El top La verdad Es un poco raro eso Sobre todo cuando Él va perdiendo la línea Y encima Bueno, vamos a o menos Igual de farmeo Lo que está viniendo Demasiado rápido De mid, tío Hacen las Las rotaciones Demasiado rápido, ¿no? O soy yo El que El que tiene esa sensación Ahora con el Con el objeto Que nos vamos a hacer Con el El guantelete Vamos a ralentizar Un huevo, gente Así que Este tío No va a poder escapar De nosotros Quito ese Yasu ¿Vale? Vamos a ver Si lo podemos ayudar Estoy yendo, brother ¿Vale? Dios ¿Cómo fallaste esa ulti Mi hermano? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Shibana? ¿Dónde te sentaste? Vale El fin lo gastó todo Creo Gastó hasta el prender Así que Ni tan mal ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, mi hermana? ¿Pero qué haces? No me quitas nada No me quitas nada, gente Lo están viendo, ¿no? Y mira lo que le quito yo O sea No me quitan nada de nada Ahora mismo Este tío Me hace daño negativo No, también es verdad Que yo tengo un objeto mítico Y ella no A ver Hármelo de nuevo eso ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Dios, lo que se cura Voy a hacer el corta curaciones Seguramente Quitaría a Gucci Pero sale un poquito Mal parada De los trades A ver A ver Vale Está saliendo mal parada Lo único malo, gente Que no estamos viendo A nadie en el mapa O sea No sabemos dónde está el Fizz No sabemos dónde está el Rek'Sai Y seguramente irán A por el Yasu Es lo que yo quiero pensar Que vayan a por el Yasu Esta tía no ha utilizado El heraldo todavía No sé si querrá Utilizarlo en top Es bueno que coja a Mid La verdad Es bastante bueno No sé qué están haciendo Viene la Shibana Hacemos así Este tío muere Vale Aguantamos, gente Aguantamos Vamos por aquí Vale Vamos sobrados, gente Vamos sobrados Ah, en teoría Estos dos se tienen que hacer Al Fizz, ¿no? Es que no me puedo acercar ahí No me puedo acercar Vale ¿Shibana se lo hace? No se lo hace, eh No se lo hace, Shibana Estás troleando, bro Acaba de trolear ahí Fuertemente la Shibana Quiero hacerme esto Esto nos va a servir Para conseguir más resistencia Mágica Contra ese Fizz Y nos va a ayudar A ganar la línea Vamos a ver Si podemos Si podemos conseguir Ese dragón Hay mal rollo En el equipo Gente Por lo que parece Esta Kyle Ahora mismo Es un minion andante Vamos a ver Qué pasa Si podemos De alguna manera Vale Vale Nos lo llevamos nosotros Hacemos así Ponemos por aquí Y ponemos por aquí Gente Y vamos a coger Un poquito de De esto Para coger maná Unas buenas frutitas Siempre vienen bien ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde te sentaste? Vale Vale Hacemos así Vamos a ver Si podemos Gente ¿Y el Yasu Tío? ¿Pero por qué Está haciendo el Yasu Por favor Gente O sea Ahí el Yasu Se hacía Una triple mínimo No es nada Word Yasu Lo que estás haciendo No es nada Word Porque vas a morir Ahora Vamos a ver Vamos a ver Que hace Confiemos Confiemos En nuestro equipo Gente Ay Falla la cuba Melee Acaba de fallar Una cuba Melee Mi madre Yasu Mi madre Yasu Yasu Gente Si está Si está con nosotros Ganamos Si no está Con nosotros Puede ser El mejor Yasu De la historia Que este tío Por cierto El domingo Voy a traer Un vídeo De Yasu Así que Esténse atentos Al canal Me lo pidieron Ayer por el directo Y vamos a ver Qué tal Mi fortune Está un poquito Petada La verdad No sé si podemos No llevo Vale Nosotros aguantamos Flex Aguantamos mucho más De lo que parece Gente Así que A mí Que me vengan Con el pechito Yo te aguanto Lo que sea Vale Salió bastante bien Eso Incluso Podríamos coger Mid Si nos sale Bastante bien La jugada Vamos a ver Este tío Es que Yasu Eres muy malo Yasu Eres muy malo Eres muy 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 malo Es que Es muy malo Gente O sea Este tío 3-9 3-9 Gente 3-9 Mi madre Ese es el nivel Ahora mismo Gente Ese es el nivel Una Kai Que iba 0-2-0 Gente Ahora ha conseguido Kill Gracias a Bueno Kill no Asistencia Más bien Gracias a este tío A esta gente ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí el feed? ¿Qué hace ahí el feed? A ver Nos vamos gente Aquí no ha pasado nada Este tío Loco Si lea Mi hermano Vamos a hacer así Y nos vamos a ir Vamos a comprar esta parte Del Del objeto Y vamos a ver Que tal sale Deberíamos de hacernos un poquito De cortacuras también Sobre todo para Para esa Kyle Pero es que ahora me renta Más un poquito de resistencia Mágica Y terminándonos ese objeto Que nos va a dar Bastante daño mágico Tus ataques Infligen el 15 A 80 De daño mágico Al golpear Y otorga El 20 De velocidad De movimiento O sea Está bastante bien Para Timon Este objeto Está Está cuchillo Si podemos Si podemos hacer Que ese feed Se vaya a la ver Mira se hicieron el varón Así que Estamos un poquito Complicaditos La cosa Gente Pero depende Ya se está haciendo Un split push Que no debería ser él La verdad Él no tiene aguante Ahora mismo Está encima yendo Cuando están Backeando todos Que no sé Que está haciendo Y sigue tío O sea No está viendo Que acaba de Backear el feed Ahí Vale vale Conseguimos el mid Vamos bien Vamos bien gente Vamos bien Vamos a hacer así Algo se llevó Algo se llevó Una 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 buena sorpresa Se llevó Vale voy a ir yo aquí Espero que esta gente No muera Esta tía Loco Esto es un split push De verdad No es lo que está Haciendo Yasuo Ah coño Que no Mira la Kyle Tío Es que no Tiene que ir Alguien a por la Kyle Esta tía Mira si está Tanqueando hasta la torre What the fuck Está haciendo Creo que te la matas Shibana Bueno si Es que el Yasuo Tío A ver si el Yasuo Llega a ese momento De partida En el que se los hace Y se tira Tío Podría haberse escapado Y se tira Tío Yasuo Yasuo pierde la partida Gente Yasuo pierde la partida Si en vez de estar Puseando ahí Haciendo el tonto Hubiera estado Defendiendo el top Hubiéramos incluso Conseguido la torre de mid Y ahora hubiéramos tenido El dragón preparado Pero bueno Pero bueno gente Es lo que me toca Son rank Así Y vamos a ver Si podemos Ganar esta partida La gente tío Te lo juro Yo es que Estoy flipando Yo no sé si ustedes Están flipando Con lo mismo Que estoy viendo yo Pero es que Que me toca Cada cosa En rank Tío Que me toca Cada cosa Vale Zip Utilizo ulti Esto hay que tenerlo En cuenta Vale Dios Me quitó tanto Tío Pensaba que Pensaba que no me iba a matar Porque tenía Fla para escapar Y pensaba que no me iba a matar Con esa Q Pero me quitó bastante Bueno me quitó más La tía esta Después de hacernos Este objeto Vamos a hacernos El chaleco de zarzas Creo que va a estar No Tengo que hacerme esto Para el maná Voy a hacer esto El corazón de hielo Nos va a dar maná Gente Y va a estar Bastante bien Para nosotros Bueno Matamos al feed En teoría Está el Yasuo ahí El Yasuo es inútil Es inútil Total Tío Es inútil Total Es que encima La Mi fort También va fedeada Lo que revienta Lo que revienta La 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 Shibana Ya bastante Este tío Este tío También está Super mal posicionado La La mejor de todas La Shibana Y la Y la Entre comillas La Shena Son los mejores Vamos a ver que tal Y van a seguir Hola 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 ¿Qué pasa compadre? Vale Esta que te lleva 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 Vale La matamos Gente La matamos Este Un marrón Que flipas Está guardeado Eso Si no A lo mejor Se la podríamos Haber hecho Pensando que Él se Si él hubiera Pensado que Se va para allá Pero eso estaba guardeado Como él Y yo juego Contra Fisk Si Yasun Hubiera fedeado Ese Fisk 16-3 16-3 Este tío Ha muerto 11 veces Está consiguiendo Dinero grupal Dentro de lo malo Gente Está muriendo Un montón Bueno es que No Te iba a decir Dentro de lo malo En vez de No sé Qué está haciendo No sé Qué está haciendo A lo mejor No está jugando La misma partida Que nosotros Y esto es un sueño De resignes Gente Ya me diera Tommy ¿A qué está esperando Que se vaya a la torre Para entrar? Acabas de entender Eso Gente Tienes ulti Estás esperando Que tire a la torre Estoy anonadado Estoy anonadado Y el Yasuo Obviamente murió Yasuo quiere hacer El récord De las kills En esta partida Tengo un inter Voy tanque Gente Y nada Y aún así Y aún así Creo que podemos ganar Pero Depende Depende de una teamfight Una cagada de esta gente Puede ser La hostia Vale Vale Perfecto Vale, vale, vale Está el varón Está el varón Está el varón Hay que hacerse el varón Como sea Hay que hacerse el varón Gente Porque Si no Estamos un poco En la shit Vale Nos esquivamos esto Hola Hola Gente Hola Brother O sea Preparen el varón Están ahí Haciendo nada Llegaron antes Gente Esta gente Que murió Llegó antes Al varón Que Que los Que los propios míos Que estaban al lado mío Que fueron todos al top Fueron todos al top Tío ¿Por qué fueron todos al top? ¿Qué querían conseguir ahí? El cabreo es monumental Ahora mismo El tip Es monumental Gente Y este tío Obviamente Va a fedear a Kyle Una Kyle Que no está haciendo nada Con su vida Obviamente La va a fedear Vale No tiene la E No tiene la E Debería de poder matarlo Vale 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 Eje Vale Lo que Toda la gente que necesitan Para matar a un fist Tío Un fist de mierda Necesitamos esto Podemos ganar Es que Yasu Que Yasu No creo ni que dé ¿Cuánto dinero da al Yasu, gente? Vale Le quitamos el Le quitamos el flash a la tía esta Esta tía no tiene flash Esto es worth, eh Lo que hay que ir a Hay que ir a defender, eh Es que todavía, gente Fui porque es que todavía Me pienso que el Yasu Se iba para el bot, ¿sabes? Antes de irse para el top Todavía, eh Pero esa Esa Miss Fortune Es un problema, tío Miss Fortune Es un problema Gordo, además Vamos así Hacemos así, gente Y vamos a ver Qué tal Vale Están viendo que ahí Hay una Z Así que por aquí Pasó alguien con el oráculo En teoría Si estamos todos Creo que ganamos, gente Si estamos todos Creo que ganamos Vale Está el jungla arriba, tío Está el jungla arriba Está el jungla arriba Está el jungla arriba, tío Si es que lo ganamos sobrado Vamos a ver Vale, Shibana Ahí te columpiaste, brother Ahí te columpiaste Pero no podemos dejar Que nos tiren todos, ¿sabes? Vamos a ver Si íbamos a ayudar A Shibana ahí Nos íbamos a la verga Pero bueno A ver Shibana ahora Se yeta un poquito Gente con el Con el dragón Ellos la acaban de armar Un poquito Pero es verdad Que también Por otro lado Consiguieron la torre De tier 3 Así que Vamos a estar un poquito Jodidos Mira Lo que está haciendo Esta tía Esta tía es inútil Esta tía es inútil Vale Pero está haciendo El split push Cuando debe hacerlo Donde debe hacerlo No como nuestro Yasu Que es inútil Y encima Hace el split push Mal, ¿sabes? Esta es la diferencia Vamos a ver Creo que aquí hay alguien Vale Está guardeado Tenemos una setita aquí Voy a hacerme A terminarme esto Gente Es que Vamos a ver Esto Vamos a hacernos esto Un poquito más de De tanque Y vamos a ver Que tal Hay que luchar Por ese varón Creo que en team fight Podemos ganar sobrado Gente Esta Esta tía tiene Un gran Un gran daño La shibana Tiene un buen daño En área Y encima Si le tira la ulti Le da a alguien Pues incluso Puede hacer combo Con Yasu Así que No está mal Y vamos a ver Que tal Vamos a ver Porque yo La verdad Gente Que no confío Voy yo con el pecho Me da igual La verdad Me da exactamente igual Ahora mismo Vale Encima me pone a mi esto Vale Y nuestro equipo Vale Todo full de vida Está bien Todo full de vida Gente Como si Vale 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 Yasu Vale Que hace Pero a ver Nada Nos vamos a la puta Con no vision Bad idea Y al fin Es solo Demasiado fuerte No Dice Está demasiado Fedeado No fuerte Vamos a ver Está fedeado Es que fuerte No está Está fedeado Diferente Que tío Como Es que esta tía Ganó la partida Vamos a ver Mi primera partida Teatimor Tanque Gente Y perdemos Pues nada No sé Si subir esta partida La verdad Quiero que vean La clase de equipos Que me tocan En ranked Con lo que tengo Que lidiar yo Y quiero que me dejen Vuestra opinión Voy a subir esta partida Aunque la haya perdido Creo La voy a subir Y creo que me dejéis Vuestra opinión ¿De qué pensáis De este tipo De equipos O sea ¿De qué pensáis De este Yasu Tío Este Yasu Este Yasu Por favor ¿Qué hace con su vida? O sea ¿Se habrá divertido? ¿Se habrá divertido? Joder Que divertido Yo creo que no Así que Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que este les haya gustado Y chao